Familia, buenos días de jueves Buenos días Pues o... Si, tu muñeca de la sorpresa de ayer Pues o que buenos días de jueves por aquí Estoy sentada en el ordenador adelantando el vídeo de hoy Que os puse como... Bueno, que cambiamos el horario De ponerlo a las 4 de la tarde en vez de a las 9 Y ayer y antes de ayer me fue imposible Le tuve que poner a las 5 Porque como estábamos liados con la casa Entre que el internet no iba bien por el tiempo Y el tiempo que tenía yo fatal Así que hoy quiero dejármelo listo pronto Para que esté a las 4 Y no estar dando más mareos con el tema horario Mirad que muñequita le tocó a la zahara ayer la sorpresa Era un... Una bolsa de las LOL ¿Qué? Pero me has dicho que iba a poner pañal Tras de pañal La tengo yo guardada Tras del pañal Uno para ti, otro para la hermana y las toallitas Pues o que estoy aquí en el ordenador Intentando adelantar lo que pueda El vídeo de hoy es todavía bastante temprano Así que bueno Lo hemos dejado con pañales cambiados Y medio vestidos Los pantalones puestos Otra vez Y pues o que voy a... Pues no, me voy a levantar ya prácticamente Los voy a terminar de vestir Y preparar pa' ir a la guardia Anda Y a comenzar con el jueves Quiero cuando lo deje en la guardia Pasar por el mercadona Que tengo que comprar varias cosas Pues eso familia Que buenos días de jueves Que comenzamos a tope Anda que no se nota cuando una ya está Más tranquila mentalmente Cuando tiene ya esa paz mental Que lo he dicho Que me voy a levantar de aquí Voy a terminar de arreglarlo Y me voy a ir a llevarlo a la guardia Y al mercadona Que ya el mercadona me está empezando a echarte menos Venga, yo no, yo quito Venga, chuta Venga, chuta Quita cara Cuidado Venga, chútalo Uy Ahora yo Gol De España De Arón A Sara ¿Qué quieres? Gol Alón Ah, gol De España De Arón Venga, chuta Gol De España De Arón Pero si me la he parado Gol De España De Arón Gol De España De Arón Gol Se ha caído Venga Otro Gol Familia Ahora mismo podría estar Muy enfadada Pero no lo estoy Porque el señor ha tenido Un poquito de miramiento Por mí Y ha hecho que no me pase al final Hoy he grabado Mirad La compra Ya la tenía grabada Cuando de repente me salta Eh Tarjeta SD dañada Y yo No puede ser No por la compra en sí Que también me ha molestado Sino porque yo esta mañana Ya había grabado algo Y digo Lo he perdido Ahora lo he perdido Y ya no me va a servir Y ahora no sigue Pero no Lo de esta mañana no Solamente he perdido Pues nada Una compra de 95 euros Que tenía ya grabada Así que nada Os la voy a Os la voy a volver a enseñar En modo así Express Vale Pues eso Voy a enseñaros por aquí En modo express Todas estas cosas He comprado Dos paquetes De sacos de basura Ya sabéis Que ayer terminamos de pintar Y de medio Organizar la casa Que todavía nos quedan cosas por hacer Y estamos en modo Depurativo Sabéis O sea Todo lo que nos sirva Todo lo que esté roto Todo lo que no usemos Lo que sea basura Basura Lo que sea para regalar Para donar O para prestar Para darlo O para devolverlo a sus dueños Como por ejemplo Si tengo algo de mi suero O de mi suero O de mi padre Así que sacos Que lo hemos fundido Totalmente Y cojo de estos Que me gustan más Y vienen solamente 10 Así que hemos cogido Dos paquetes Por aquí Se ha cogido Una bolsilla De patatas De limón Sí sabor limón Y pimienta A mí esta Hago así con los ojos Y no De todas formas Yo es que no Que si me tengo que comer Una me la como Pero que no me hace mucha gracia Esta Luego por aquí Yo no tengo costumbre De comprar el pan O sea no tengo esa costumbre Como lo puede tener Por ejemplo mi suena Que por las mañanas sale A comprar el pan No tengo esa costumbre Yo tampoco como pan de Como pan de barra Entonces pues no tengo la costumbre Los críos el pan tampoco Sí algunas punticas Pero no somos muy panaderos Pero el mismo sí Digo mira Pues para que cuando tú quieras pan Haya pan He cogido 3 paquetes De estos De las barritas Estas que se meten En el congelador Y sacan la verdad Que es súper rápido Y están bastante buenas Así que Pues son 3 paquetes Vienen 2 3 barritas de pan Por aquí he cogido Una bandejita De tomates cherry Que me gustan mucho Tanto para alguna ensalada Como para alguna receta También se los pongo En plan receta de guiso Por aquí he cogido El recambio este De lo del cacharro De la humedad Que el otro día lo miré Estaba como Casi que lleno Lo vacié Pero a la pastilla Le quedaban Una cosita así Así que ya lo tengo Para cuando haya que cambiarlo Pues ya tengo este Por aquí Ayer entre limpieza Y orden Di Encontré Dos aparatejos De esos Esos que están En el ambientador Por ellos mismos Así que he cogido Estos dos ambientadores Con el mismo aroma Para poner uno Creo que en el pasillo Arriba en el pasillo En plan Pues para que huela Todo eso Y el otro No sé si ponerlo Aquí en el comedor O en el recibidor Para que huela Como a la entrada De la casa Pero bueno Que he cogido Estos dos iguales El de los He olido los que había Y estos dos Me han gustado más Por aquí Un paquete De cuatro panes De hamburguesas De estos integrales Que creo que es Mañana Nos toca A la hora Para comer Hamburguesas Así que por aquí El pan También he cogido Pan de este Que es el que yo desayuno Que es Trigo Espelta 100% Integral Natural O sea Más nombres No puede tener Pues eso El que yo utilizo Para las costadas Que está bastante bueno Por aquí El mismo Se ha cogido Un paquete De magdalenas Que estas de Las magdalenas De toda la vida Las redondas Las que cuando Abra el papel Se te calamada Al suelo Pues deja ser Ha cogido Este cepillo Esta escoba Y digo Bueno Y esto tan pequeño Para que lo queremos Si yo normalmente Paso el aspirador Aunque tengo que comprar Una escoba Para casa Porque a veces También barro Pero me gustan Las debiledas Que llevan Esto de aquí Como ¿Sabéis? Como cuadrado Y es verdad Que pilla mucho mejor La esquina Bueno El caso Que esta la ha cogido Dice que para La terraza Para el patio Etcétera Porque al ser más pequeñica Que la puede meter mejor No sé Una escoba Un cepillo de escoba Por aquí Dos packs de estos De tres paquetes De toallitas Que aquí las toallitas La leche Y los pañales O sea Van al día Tres paquetes O sea Dos paquetes Perdón De tres paquetes Cada uno Y ahora yo cojo Y pongo un par Y pongo un par de ellos En el baño Otro par de ellos Arriba Y los otros Pues los voy echando Por las diferentes mochilas Que llevamos Cuando salimos a la calle Una caja de leche Desnatada Sin lactosa Para mí Que esta es la que yo bebo Que voy a hacerme un café En cuanto grabe esto Y voy a echarme leche Llevo dos días Sin leche de la mía Me está haciendo café Con la leche entera Y me lo noto La pesadez El que no es mi leche ¿Sabéis? O sea Me viene bien Yo pensaba Que me la había Diagnosticado yo Por mí misma Pero no Realmente me sienta mejor Esta que la otra Por aquí Dos paquetes De seis latas De Coca-Cola Cada uno De Coca-Cola De esta cero Por si viene alguien Que se tome algo Siempre tengo de algo Tengo también La nevera Seven O spray No sé lo que es Alguna Fanta Pero no sé Y le gustan esas cosas Así que bueno Coca-Cola por aquí Un paquete De seis botellas Sí De leche entera De estas de litro y medio Que a ellos les compro Estas Porque trae más Y aún así No llegamos A los cuatro días Con la leche Así que bueno Leche está entera Para ellos Un paquete De doce ¿No? Latas Sí Doce latas De cerveza De esta de La clásica La marca del Mercadona Caja de Salva el lit De estos normales Y corrientes Yo con el Diu La verdad que ya no mancho Apenas Pero igualmente Siempre me pongo algo Y os acerco Para acá Porque tengo Para aquí más cosas He cogido El gel limpiado Este para el baño He cogido dos Uno para ponerlo En el baño de arriba Y otro para ponerlo En el baño de abajo Con esto me pasa una cosa El rosa y el azul También me gustan Pero cuando ya lo he utilizado El óleo así mucho Es como No sé En el Mercadona Coge la botella Esto así Uff Que empalagoso Este huele bastante bien No sé si cuesta Como 55 céntimos Más caro Pero la verdad Que yo siento Que limpia Como mucho mejor No sé Además el olor Pues me gusta más Así que bueno Esta vez Ha tocado de este Esto la verdad Que no dura No es algo Que vaya a comprar Pasado mañana Uno para arriba Y otro para el baño de abajo Que deja un olor Muy bueno en el baño Por aquí he cogido Detergente Para ropa blanca Y ropa de color Que este es el que utilizo Yo siempre Y huele súper bien Yo lo estoy utilizando Ahora con el suavizante Con el Floral Del Mercadona también Y súper bien Pero que en alguna ocasión Que me he quedado Sin suavizante He puesto esto Con un chorro De pinales de limpieza Y deja la ropa Con un olor Buenísimo Y además Pues la limpia también Muy bien He cogido también Una botella De detergente De prendas delicadas Que este es el que yo utilizo Para la ropa de los críos Esto que creo que No lo he utilizado nunca Si lo habéis utilizado Pues contadme a ver Que os parece Como funciona O sea como funciona No Como funciona Lo sé Pero que tal va Pone que es un Limpiador Potente Suciedad Difícil Cal Y óxido Como principalmente Para el tema Baño Mampara Grifos Etcétera Así que como Ha quedado algún Manchurrón Por ejemplo En la ducha De la pintura Tanto en la goma De la alcachofa Como en la propia Alcachofa De la ducha Pues en fin Pues para limpiar El baño Con esto A ver como queda Y ya de paso Pues lo dejaré Lo dejaré Para utilizar Los bozos De mantenimiento Para el lavabo El baño Y todo eso Por aquí Le he cogido Un pack De estos De dos pizas Pequeñas De jamón yo Y queso Que siempre me gusta Tener algo Para el fin de semana Para darle Un caprichito Por aquí He cogido Una botella De litro y medio No Un litro 300 De lavavajillas De este El ultra Se parece bastante Al firey Pero yo soy Mucho más fan Del firey Lo que pasa Es que ahora Al tener lavavajillas L hago muchísimo menos Y no me importa Gastar un poco más De este Para sartenes O alguna Utensilio De estos de cocina Que no me toren Lavavajillas No me importa Pero me gusta mucho más El firey A mí por lo menos Por aquí He cogido Un cacharro De estos De guacamole Un aguacate Por aquí Que no sé Que día Si es el sábado Cuando es Creo que hay un día Que me toca Huevos rellenos De atún Guacamole Y queso Unta Creo No sé Si es así Lo veréis Así que He cogido el aguacate El aguacate Por ahí Luego por aquí He cogido Dos pepinos Para hacerme No ensaladas Me gusta Partirlo En trocicos pequeños Aceite de sal Y vinagre Está súper Muy bueno Por aquí Cinco kiwis No amarillos Son verdes Que no me hacen Tanta gracia Pero bueno No hay de los amarillos Ahora Supongo que los amarillos Van por temporada Así que cinco kiwis De los de toda la vida De los verdes Por aquí Esto lo he visto Es que se me ha Se me ha Antojado Una bandeja De nisperos Tienen la verdad Que bastante Buena pinta A ver cómo están A ver cómo han salido Estos Por aquí Cuatro Natillas Un paquete De natillas De estas con galletas Para el luismi Que eso es su perdición Para el pan de hamburguesa Pues he cogido Las hamburguesitas De pollo Yo creo que Mañana o el sábado No lo sé Hamburguesas de pollo Por aquí De estas que vienen Seis Una bandeja De champiñones Enteros Que yo normalmente O sea Yo voy a lo cómodo ¿Vale? Compro los champiñones Que ya vienen laminados Pero en el mercado No trabajo Muchacho Que es amigo El luismi Y ya me lo ha hecho Dos o tres veces Y hoy ya lo he hecho Yo sola Normalmente cojo Los laminados Y siempre me lo encuentro Por ese pasillo Y me dice Muchacha Pero por qué coges eso Dice Mira eso Lo primero Se ponen feos antes Porque ya están abiertos No se conservan igual Y si los segundos Son más caros Bueno En fin Que hoy lo he cogido Y cuando lo he visto Digo mira Que lo he cogido yo Que no me los cambia Es que luego Me los quitas del carro Y me los cambia Ay Hay que tener Amigo en todos lados Una bolsa Sí Una caja De estas de fresas Que no sé cuánto trae 426 gramos Y me ha costado 1,87€ Tienen bastante buena pinta Las fresas Yo las como mucho Con yogur griego Me lo bato Y me hago batido Está súper bueno Por aquí Un paquete De papel higiénico Doble rollo 12 rollos de papel Y por último En esta bolsa Que no lo voy a sacar Porque es la comida de hoy He comprado dos lubinas Para hacer al horno Que me he tocado comer Lubina al horno Creo que con verdura O ensalada No me acuerdo Pero bueno La lubina por aquí Y os habréis ido dejando Los precios por aquí arriba Que tengo el ticket En alguna parte Debajo de todo esto Y pues eso Ahora voy a ponerme He quitado las sábanas Sábanas no He quitado las fundas Las fundas Voy a guardar el pescado He quitado las fundas Del surf Las voy a meter a lavar Que tenía otra lavadora puesta Y quiero acercarme Al supermercado este Que hay debajo de mi casa Porque una de vosotras Me recomendó el ¿Cómo se llama? Por eso no he comprado Fregasuelos en el mercado No El fregasuelos De la marca Seville Que es la botella verde Y pone mascota O algo de eso Dice No tiene nada que ver Con que ponga mascotas Que no es porque sea Para los perros Ni para los gatos Ni para nada Y yo ya ese Lo había visto Lo olí Y me gustó Pero en realidad Pensé que tenía algo que ver Así que voy a ir a por eso Y a por Pienso en el cartucho Que el cartucho Del que come Es del de última Y en el mercado La noven Así que Pues todas esas cosas Cuento Bueno familia Voy a preparar la comida Y voy a hacer Como he dicho Lubina A mi me toca Lubina Al horno Lubina Al horno Con verduras Y al Luis Le voy a poner patatas Entonces lo que voy a hacer Es poner primero En la bandeja del horno Las patatas Y las verduras Y cuando ya le falte poco Le pongo el pescado encima De verduras Le voy a poner Pimiento verde Pimiento rojo Zanahoria Calabacín Cebolla Y ajo Y las patatas Y las patatas Y las patatas Vos Y las patatas Bueno, por aquí ya las verduras preparadas Que al final el pimiento verde no le he puesto El calabacín, zanahoria, cebolla, ajo Tomate y pimiento rojo Que mirad que pintaza Y no sé qué hacer porque iba a poner en el mismo Iba a poner en el mismo las patatas En plan a trozos gordicos Para que luego Poder sacarle las patatas sin que lleve todo esto Pero que cojan el sabor Pero no sé si me va a caber Yo creo que sí porque cuando se empieza a hacer el calabacín Y el tomate y eso se hace más chiquitillo No sé, se las voy a poner por encima Es que igualmente esto Y otra bandeja con las patatas Para luego ponerle el pescado aparte con patatas Y, o sea, ves que hay patatas No me caben dos en el horno Así que creo que sí que se las voy a poner ahí también Voy a lavarla Por cierto, las demás verduras Solo he lavado el pimiento, ¿vale? O sea, ahora mismo Porque yo las verduras las guardo lavadas O sea, cuando mi suegra me las trae Yo las lavo y ya las guardo lavadas Así que ahora he lavado el pimiento, eso sí Para quitarle las pepitas Las voy a hacer en trocicos, en rodajas gordas Para que no se deshagan Y para poder cortarlas Mirad Ahora mismo lo que no me cogería Sería el pescado Pero bueno, le voy a poner las patatas Un poco de sal por encima Y pimienta Y voy a dejar esto en el horno Y ya una vez que le falte poquito Le añadiré el pescado Familia, hora de almorzar Son las once y media Y me voy a comer un kiwi Y un nisper Que lo corté hace un rato Se está poniendo por ahí feillo Pero ya lo he probado Y está súper bueno Familia, comida por aquí Lista Huele muy bien Pero yo es que tengo un problema con el pescado Gary, ¿cómo se llamaba eso que comí en cabra Que pedí la noche eterna? Panga Ya, pero eso era como pescadillo de ese pequeño Es que tengo trauma con el pescado Una vez fuimos al pueblo Y nos pusieron de tapa un pescaico Que era súper pequeño Iba rebozado, nene O frito solo Rebozado Bueno, a lo que el Luis me dice Esto se come así, tal cual Vale, pues tal cual, tal cual Una rapa que se me quedó aquí Bueno, me tiré No sé, tres horas Haciendo eso El cartucho de vez en cuando lo hace Ya se ahoga el perro Pues eso, un montón de rato haciendo eso Luego por la noche Nada que tenía la rapa No sé, tengo El pescado me gusta Lo que no me gusta Es ni estar quitando cosas Ni que se me mete una raspilla Y ya yo me vea agobiar Pero bueno Pues eso, que pescadito por aquí Listo Voy a echarlo en los platos Os enseño como queda Y vamos a comer Ah, que lo había dejado grabando Bueno, mirad A ver si no se me apaga Mi plato por aquí Y el pescadito y las verduras Pimiento rojo Zanahoria Calabacín Y cebolla Ajo Y por aquí El de Luis Sin verduras Así que Vamos a comer Familia Buenas tardes Ya, bueno Iba a decir Ya hemos comido Ya comimos Estaba muy bueno Hasta lo mismo Me lo ha dicho Dices que se te ha quedado En el puntico No estaba ni muy hecho Ni crudo Ni seco Ni nada Y respecto a raspa La verdad que Muy poca Dos o tres Que si tienen que tener Sí o sí Pero me la ha limpiado Súper bien Estoy por aquí En el café De necesito despertarme Por favor Que eso enolencia Me da a esta hora Y nada Voy a tomarme el café Preparo las cosas De los críos Y nos vamos A recogerlos Y creo que vamos a ir Un ratito al parque Porque Veo que hace Parece que hace buen día Que hace solecico Y con esto de la pintura Etcétera Pues eso Que han sido Entre lo de la pintura Y el tiempo Que no acompañaba Han sido unos días En la casa aburrillo Así que creo que Nos vamos a ir con ellos Al parque un rato Y pues a ver Es que no te para la tarde Tengo que ir a comprar pañales Qué raro Cómo se gasta No lo entiendo O sea Es muy rápido Yo no me acuerdo Cuánto hace que los compre Pero no mucho Deseando Que llegue el verano Y el Arun Por lo menos se lo quite Que yo creo que sí Pero es que yo creo Que la Zahara No se lo quitará quizás Pero poco le va a faltar Porque ella hace Todo lo que hace su hermano A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun And it's just begun As she puts her hand in mind We want to chase the night Want to dance to the night Close doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake The night's so loud It's just begun Familia Ya, bueno Ya estamos por aquí ¿No? Que nos vamos otra vez Es muy de recoger A los críos de la guardia Y no muy de un ratillo Al parque con ellos Y ya no hemos venido a la casa A seguir merendando Porque yo me llevo su merienda Pero como he venido A, hemos venido A cambiar los pañales Ya que merendase yo Que merendado Sandía fresquita Pues ellos también querían Y ahora están por aquí Que esta noche Que vamos a cenar Otra vez pescado ¿Estáis pescando? A ver Pero ¿Y por qué estáis los dos en el mismo? Si tú tienes este y los pescados ¿En el otro? ¿Estáis pescando del mismo? Ese cesto de ropa me llama Y me dice Dóblame Dóblame Pero se va a tener que esperar Dóblame Se va a tener que esperar Pues ok Ya estamos por aquí merendados Y nos vamos al Carrefour Por los pañales Que nos faltan los pañales Y tengo también que comprar Hace cuatro horas No cariño Hace media hora Y Tengo que comprar Ya Alí vamos mañana ¿No? Por el café Yo creo que por mañana hay Pues me hace falta café también Y le eche condensada Para los cafés de este hombre Así que nada Aarón vámonos Quítate las botas A ver tus botas de fútbol Dios que guapas Pero quítatelas Que nos vamos al Carrefour Con eso no se puede salir a la calle ¿Por qué? Porque eso es para jugar al fútbol Venga ponte Ponte tus tenis Que nos vamos Pero que nos vamos al Carrefour Un rato Un rato ¿Has visto de quién es la culpa? Claro Es él Que no se quiere ir Venga vamos Familia Ya estamos por aquí Por la casa Y mientras se calienta La sartén Para hacerle la cena A los críos Os voy a enseñar Lo que hemos cogido En el Carrefour Nah Han sido tres cosas Lo primero Hemos cambiado La camiseta Que le cogí El otro día Alguien Que era una M Por una de la talla L Luego hemos cogido Pañales Solo de la talla 7 Porque de las 6 no había Así que Pues mañana Tendrá que llevar de esto Y mañana Le iré a comprar Otro sitio De las 6 Que es la que lleva ella Y luego Esto estaba Con la oferta Esta del 3x2 Y me cogí Dos champús De la marca Esta de Garnier La gama No sé Pero esta que La típica es la verde Pero esta La naranjica La color así Mostaza Con los huevos Este es Champús reparador Repara los tres signos de daño Rotura Punta abierta Y grieta Este huelen los dos Super bien Y este Cabello muy seco Este es como de miel Y el otro cabello muy seco Difícil de controlar Aceite de aguacate Y manteca Y carité Estos dos Y como era el 3x2 Pues me he cogido Una mascarilla A juego del de Aquí A ese O sea este iría Con este Con el de la miel Estos dos Y el otro por otro lado Y luego Hemos cogido Para los críos Este gel Sí Gel Champús En fin Para bañarlo a ellos Que ya no me quedaba Yo siempre compro Del Mercadona Digo No voy a ir al Mercadona A por eso solamente Y nada Luego la Zahara El Aaron se quiere montar En una máquina De esas excavador Y la Zahara Como no le gustan las máquinas Ha empleado su euro En una máquina Hola En una máquina de peluche Y la ha salido Bueno le he cogido La pez papi Así que nada Voy a hacer la cena Pues eso Que voy a preparar la cena Que le voy a hacer Eh Le voy a hacer Una hamburguesa Cada uno De Una hamburguesa De pollo Cada uno Y pues A cenar A bañarlo Etcétera Etcétera Tengo frío Sabéis O sea Venimos Tengo De mi padre Y me ha dado frío Ay familia Estoy muerta Te lo juro Que hoy Si no fuera por nada No fuera porque Pues creo que sé No cenaba No me duchaba No nada O sea Conforme hemos venido Una vez que se hubieran quedado Los criollitos Me hubiera cogido Me hubiera acostado En el sofá Aunque nada A polvo de alfata Necesito acostarme Necesito Ay Descansar Las piernecitas Estoy por aquí Preparando la cena Lo que me voy a hacer Sopita Del caldo de mi suelo Está buenísimo O sea Nada que A ver Es que el caldo del cocido Casero Es caldo del cocido Casero No tiene nada que ver Con el típico de cartón Pero es que si le queda Una espesura Una cosa Está buenísimo Y a mí me tocan Judías verdes Sí Salteado de judías verdes Con judías verdes Y huevo Ya tengo las Judías verdes Que las he cocido Y las he dejado Blandicas Las tengo ahí Enfriándose un poco Y por aquí tengo Dos huevos partidos Con ¿Qué le he puesto? Sal y pimienta Así que ahora Lo añadiré Directo a la sartén Y eso Lo voy a hacer ya también Aunque todavía No he hecho la sopa Pero para que se me ponga Esto Que no esté muy Muy caliente Y nada Nuestra tarde Sábado Está a tope Con los críos O sea Parque Muy de al carrer Fue Hemos estado jugando Luego con ellos En eso Bueno La rosa subió Una escamadura Que hay Que coge bolas Luego nos hemos ido A dar un paseo Luego nos hemos ido A casa de mi padre O sea Queríamos como Exprimirlo al máximo Por todos estos días Que hemos estado Con lo de Con lo de la pintura Y no lo hemos podido disfrutar Porque queríamos Nada más que hacer cosas Y correr y correr Y poder estar Eh El cartucho está aquí Por si se me cae algo Poder estar en nuestra casa Ya Bien Entonces pues hoy Hemos querido aprovecharlo al máximo Y el fin de semana Si hacía bueno Le hemos dicho Que lo íbamos a llevar A la feria A la Zahara Le da igual Porque no le gusta La rosa está súper emocionada Así que a la Zahara Como no le gusta La feria Pues la llevaremos Iremos al parque también Para que ella esté por allí Disfrutando Y nada Eso Que hasta ahora Una ya son las 10 y media De la noche O sea Para que yo ya estuviera bañada Cenada Niño durmiendo Y llevas Llevan media hora En el sofá Viendo la tele Pero Yo digo Bueno Como vienen de la guardia Mostran en el parque Dando un paseo Estarán cansados Si es que se activan De noche Se activan Y he probado ya 200.000 cosas Ni en Nesquiz Buenas noches Ni Ni el que lleva Dila Bueno creo que ese Ni el Melamil Ni nada De nada De nada Los niños son así Nervio puro Y duro Así que eso Que me voy a quedar por aquí Haciendo la cena Espero que no se me olvide De despedir este vídeo Familia Niños Ya acostados Y nosotros nos disponemos A ducharnos Y acostarnos también Que yo creo que ya está bien Me voy a poner a recoger La cocina Y dice Luis Tenemos la oportunidad De acostarnos Y descansar Mañana se hace O pumir Pues si mañana ya se hace Y ahora ya Nos acostamos a descansar El mando ¿No? Nos acostamos a descansar Esto es lo que me ha quedado El hace No me apetecía más No la he enseñado Pero vamos No tiene mayor misterio Ha visto la verde De la redonda ¿No la encuentras? Pues ha visto la verde De la redonda Con huevo Como si fuera Tortillas Y Salteado Así que no Que voy a dejar el vídeo Por aquí Que espero que os haya gustado Mucho Que se nota ya Que mañana es viernes De por si la semana Cansa En sí Pues imaginaros Con cinco días Limpiando Pintando Organizando Moviendo Tengo una agujeta En las manos En los brazos De limpiar las ventanas Increíble Pues yo no lo había visto Cari Así que pues os voy a dejar el vídeo Por aquí Que espero que os haya gustado Mucho Y que nos vemos En la próxima Chao Chau Chau